Mi once cota, lateral derecho Bayron, central hasta el momento central por derecha sería Barreiro, Contesillo, de lateral izquierdo, para mí como está hoy el momento y se decidió por Jairo, Jairo jugaría de lateral, ojo, llevan tres extranjeros ahí, de contención no está Fidel, no va a estar Fidel, va a estar Iván, estaría Iván para mí la primera jornada, por no estar Fidel, porque el titular es Fidel Ambrís, de volante por izquierda Colombato, por derecha estaría para mí, híjole está complicado, pero, ay Dios mío santo, yo pondría Luis Montes, y arriba Mena por derecha, de centro delantero Lucas, Villorio, y por izquierda estaría, ay Dios mío santo, Perdón, corrijo, lateral izquierdo Osvaldo, y de extremo por izquierda estaría Jairo Moreno, ese sería mi once hasta el momento, con lo que tiene Paivan, disponible al día de hoy. Si no me equivoco, a ver, pues ahí está, si no me equivoco, vamos a contar los extranjeros, creo que sí, no, no me paso, no me pasa, no me pasaría lo mismo que a Miguel Herrera, estaría, que al piojo, no, cumplimos, no, pues es fácil, Sí, Cota, la portería, Byron, y, pues toda la línea defensiva sería ecuatocolombiana, ¿no? El tema de alineaciones, y está interesante. Jugó 4-4-2, Jote, contra Cholo jugó, jugó cuatro tiempos de 30 minutos, y lo que me reportan es que jugó 4-4-2 los primeros 30, los primeros dos tiempos de 30 minutos. Ok, pues aquí, si es así, para mí cambia, cambia, ¿eh? Para la línea defensiva seguiría igual, con Byron, Barreiro, Tecillo, y Osvaldo de lateral izquierdo. Dos contenciones, que sería para mí Iván y Colombato, y lo voy a explicar por qué. Por derecha sería Mena, por izquierda Jairo, y arriba sería Dávila con Lucas Dillori. Ese para mí sería, si es que juega con 4-4-2, y lo voy a explicar por qué. Primero, Osvaldo tendría que jugar, ¿por qué? Por los espacios, por los lugares, y por el tema de reglamento. Por tema de reglamento. Por lo menos tienen que jugar tres mexicanos, o tres formados en México, ¿no? Sí, a fuerza. Sí, segundo. Como en la parte, desde la parte defensiva, con Byron, después está Mena, está Jairo, está Dávila, está Lucas, está Colombato, que tienen tendencias también ofensivas, entonces, pero Colombato sí es un volante mixto. Entonces, tratar de buscar también equilibrio es importante, porque no nada más es tener un equipo que sea agresivo, que vaya y que sea incisivo, que busque la portería rival, que brinque líneas, que no dejen respirar, que asfixien al rival. Pues no nada más es eso, también hay que tener equilibrio. Y yo creo que, si tienes a Mena, tienes a Jairo por los costados, tienes a laterales que van bien, se incorporan bien, y que también juegas a esta parte de que, lo hemos visto, los laterales van a ir a buscar la línea de fondo, ¿eh? Van a ir a buscar la línea de fondo, van a aportar hacia adelante. Entonces, me parece que sí tener dos volantes de contención, uno más clavado y el otro con más salida, que es Colombato, me parece que sería interesante tener a un volante mixto, como es Colombato, en medio campo, para ayudarle a Iván. Ya vimos, y lo vimos el torno pasado y lo hemos visto, de repente cuando se van los laterales, y se va a un lateral y se quedan tres volantes, y se quedan tres defensores más un volante, de repente te llegan a complicar, y luego cuando un equipo se parte, porque luego los regresos son importantes, los regresos son importantes, yo creo que tendrías que jugar con Colombato a un lado con Iván. Y después, otro aspecto que no hemos platicado, y que no hemos dicho, hay que recordar que Paiva lo ha mencionado, y creo que para él es importante, la talla en los jugadores. Nada más, ¿puedo terminar el reporte del partido de León contra Cholos? Después de que termine de hablar, Paco, por favor. Vale. Al ingresar Jairo, Jairo también va bien por arriba, porque si estamos contando, solamente Barreiro, Tecillo, y Lucas, mi once inicial de la primera que di a esta segunda, ya no está Montes y estaría Jairo, también por el tema de altura. ¿Por qué? Porque me parece que es un punto importante, lo ha mencionado el técnico, entonces es un aspecto a considerar. Hasta aquí, Paco, mi reporte continúa, por favor.